...de personas que trabajaron en el pasado proceso comercial reclamando el pago de sus dietas. Nosotros queremos que una voz autorizada baje y firme con toda esta gente que está aquí cuando van a hacer pagos y nos retiramos de nuestros hogares para evitar un conflicto y evitar un problema mayor, que haya un accidente innecesario. Trabajamos el sábado en los colegios instalando los equipos y salimos tardísimos. A las 4 de la mañana salimos a los recintos y salimos a las 2 y 3 de la mañana. No nos dieron ni comida, nada, ni agua, ni nada. Y nos estamos maltratados también, no nos quieren dar nuestro dinero, nosotros trabajamos, no fue gratis. Un empleado de esta junta municipal fuera de cámaras informó a Telenoticias que el dinero está seguro pero los inconvenientes que han enfrentado con el cotejo de los votos es lo que ha retrasado el pago de estas dietas. Aconsejo a los reclamantes a que esperen las llamadas a partir del próximo lunes. Gracias por ver el video.